¡Suscríbete al canal! 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 Peña, Peña que juega para Gómez Gómez que tiene la pelota en el fondo Se dejó para Peña, Peña que sacó, le se anticipó Jorge Arroyo, saca Peña La pelota que va en los aires, la baja Chapu Berlín, que se la deja Con la mano, la bajó con la mano Ya está González, Negrito Fernández Ya está Gudiño, ya está Jorge Arroyo Ya está Casafú, ya está Tedini Ya está también Gabito Arroyo, le va a pegar el pitipón Se pasa a Dora Peña Gol, 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 gol Gol del Negrito Gol del Negrito Gol del Negrito Gol del Negrito Ferrande Dice Que Ferro Empata al minuto 10 segundos 1 a 1 Entró dormido Estudiante Sí, siguieron ¿Qué pasó, Vero? ¿Qué pasó con el gol? El gol fue de Quepatera Tranquilo, Vito Tranquilo, Vito Lo tocó en aire ¿Y a quién le dio? Se lo dio a Ponce A Ponce Gol de Pitiponce De Gómez Lo tiene Jorge Arroyo Le da ese cañito Y lo pisó Y lo pisó Si lo vio el árbitro Le pisó la espalda, me parece Vamos a repasar esta jugada Esta noche para afición deportiva Cuatro caños al hilo Cuatro caños Cuatro caños al hilo Mirá cómo lo sigue Gómez Le dice de todo a Corto Rocho Qué rico mate Le pega a Alba Alba que le pega Sale el arqueo, se acercaba la pelota Y en dos tiempos Jodiño La tiene ahora La tiene Alba Alba que está jugando retrasado Alba que tiró el centro Va buscándolo a González González Le ganó la pelota El añoito Fernández 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 va a meter en el área Castilla de primero No puede, no puede Pucheta No, vamos a poner Pucheta Porque no lo tengo el 18 Estudiante Tiene rápido Le va a ir a nivel Le parte Tiene 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 Le quedó atrás La pelota Mita Rollo Ortiz Para Tedini 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 Que quiere Te pega Rivero Tedini se va a meter Lácele Ay Se cae Se cae Se cae Saca Rivero El peligro Se va Rivero 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 Que tiró el pelotazo Buscándolo A Ocampo Rigno Que la hace Rebotar en Ocampo Queda la mano A ver A ver A ver Quedó la mano Salió jugando rápido Altamirano Altamirano que tiene la pelota Salió para Bailoni Bailoni Cuega para Despacio Y por abajo Para Alba Alba le da la pelota Con la embarcación Para Para Tedini El Tiene Alba Paz alta Cagrini Tapa 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 El calzazo De Leña Reviviro Con el fichete Corretero Con H Que lindo Calzazo Se adelanta Se adelanta Capelo Sigue el capelo 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 Pero Campo 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 Estudiante Oh, Campo, 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 Gabriel dice, Carlos, 36 minutos, con un hombre de menos, 36 minutos, con un hombre de menos, ganas, estudiante, 2 a 1, se lo rió Pedro, quiso jugar rápido, con un hombre de menos, estudiante, este blanco, qué pasó, haber echado solamente, vamos a ver, puede anular el gole, a ver, me está pidiendo que pegó por la mano, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, retro trae la jugada, a ver, 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 a ver lo que cobra el árbitro, la pelota si no se mueve, Eduardo, si no se mueve el centro, juega el gole, Eduardo, sí señor, me dice, a ver, vamos a ver qué dice Jeremia Romero, a ver, pegó la mano, pegó la mano, no es válido el gol, no es válido el gol se agarra los pelos Sergio Ruiz y mira todo, todos los jugadores que entran todos los jugadores que entran a Lali Taboada ahora es lo de Estudiantes me vas a acordar el partido de Estudiantes de Rosarmiento me vas a acordar el partido de Estudiantes de Rosarmiento a ver, a ver a ver, a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí Nacho Ramos le está pidiendo explicaciones porque la pelota lo llevó con la mano, lo trajo con la jugada sale jugando rápido ahora Ferro ahora tiene la pelota tiene la pelota tiene la pelota el jugador de Ferro está perdido ahora Herrera, Herrera, Herrera y no puede no puede, pero la recuperó Herrera nuevamente va a dar un juego de Baglioni prueba Herrera de afuera y la agarra se pega Rivero se pega Rivero al punto penal diez hombres agarra a Capello a las manos de la Rochero a las manos de la Rochero está de Merano ahí está a ver, a ver a ver, a ver, a ver se mete, se mete el asistente se mete el asistente dentro de la cancha a Griguna el estudiante está tirando a Castote a ver, a ver, a ver ya tiene el jugador Fernández gana la Guberly sigue la Guberly sigue la Guberly se la pide se la pide Campo Campo, 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 Campo que la cambió que la cambió para Herrera que va a ser Herrera el último con tapa, tapa, tapa esta Ponta, 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 Ponta Ponta, Ponta, Ponta Ponta, Ponta Mirano con Puerta Mirano con Puerta Mirano l category González es parte, es parte, es parte que lo mete el González está por Barovero ahora va a terminar, eh última jugada se termina 48 minutos y medio va a sacar el lateral va a sacar el lateral Tedini se la pide a Rochero saca gana la espalda a Rochero Rochero, Rochero, Rochero y no puede, sale, sale, sale sale Ortiz, sale Ortiz, sale jugando rápido, Ortiz para Capello, Capello, Capello que tiene, tiene Capello, levanta la cabeza, lo ve, a la Uberli, última pelota, la Uberli, corre, corre, la Uberli, corta el Caminano, rápido, sale jugando rápido, Estudiante, que mete en el centro, la corta, Chocobuguiño, la baja Jorge Arroyo, cambia ahora para Teddini, está mal parado, Estudiante, va a llevar Teddini, Teddini, pero no es el patrón, no es el patrón, no es el patrón, ahí se ha violentado, aquí está Doverli, Dai, si señores, ahora se ha afectado, Fornaxi, 다음, Vorjani, Vicente, ¡Que va? ¡Ter comments! ¡Ter..ermi..o! ¡Un hando!! ¡A400! Y se quedan ahí mañanas!! Gracias.